Muy buenos días familia de Espadas y Más, en el vídeo de hoy te voy a enseñar un producto que te va a sorprender y aunque lo estás viendo aquí delante, todavía no sabes lo que es, te lo garantizo. Si te gusta el vídeo, por supuesto, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y síguenos en redes sociales que estamos en todas, en Facebook, Twitter y Instagram y en todas con el nombre de Espadas y Más. ¡Empezamos! Bueno muchachos, vamos a ver si me explico. Te he dicho que no te imaginas el producto que te voy a enseñar o que no creo, igual alguno ya lo habéis adivinado, ¿vale? Que ahora vendrá el listo. Pues sí, yo ya en el principio ya sabía lo que era. Bien, maravilloso. Carlos, tú al final me lo comentas. El resto. Están diciendo, joder, pero si ya nos has enseñado katanas decorativas funcionales de bambú de toda la historia, ¿qué tienes ahí puesto? Una katana, ¿no? Porque es la empuñadura aquí con el suba y tal. Bueno, pues mira, tiene esta fundita. Mola mogollón. Es un paraguas, cuñado. Mira, este producto, te lo voy a cerrar. Es que está guapísimo. Este producto, yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue hace ya un par de años, por lo menos, o tres, cuando nosotros hacíamos ferias medievales, que ahora ya no hacemos. Ahora vamos mucho a salones del cómic, spotakus, historias así, a poner stand y a hacer venta allí, pero antes hacíamos sobre todo mucha feria medieval. Y recuerdo en una de ellas ver a un chaval con una katana aquí puesta a la espalda, porque si te fijas, ya verás, vamos a cerrarlo de nuevo. O sea, la katana tiene, o el paraguas mejor dicho, tiene empuñadura de katana, y tiene aquí, pues eso, la fundita para que la puedas llevar a la espalda y te queda colgado así, tal cual, no sé si se ve, ahí. Entonces, yo vi a un chaval con esto a la espalda y dije, pero ¿qué hace ese pibe con una katana por la calle? Como lo coja la policía, le van a meter y le van a dar duro. Y la vi rara. O sea, yo veía algo raro, pero no terminaba de identificar lo que era. Y cuando vino al puesto mío, ahí ya de más cerquita lo vi y le dije, hostia, pero eso es un paraguas. Y me dijo sí, y lo abrió, y me quedé flipado, la verdad que me encantó la idea. Porque dices, joder, vas por la calle con algo que parece una katana, que te quedas con todo el mundo, alguno igual hasta se te asusta, y luego ya pues vas a tener algo, no sé, unas risas con la policía, si te pasa, grábalo, porque te vas a, así nos lo mandas al canal y luego lo enseñamos en redes. Pero llevas algo que parece una katana, pero, joder, es un paraguas, es brutal. O sea, además, la empuñadura es tal cual, ¿vale? El Shuba, en este caso, es uno de los modelos del anime Kimetsu no Yaiba, en concreto el de Rengoku, pero en la web tenemos más modelos, ¿vale? Acaban de llegar como novedad. Yo desde que la vi ese día, vi esa katana, o sea, ese paraguas, yo dije, esto lo tengo que traer a la tienda como sea, tenemos que traerlo y llevamos desde entonces. Hemos estado buscando, lo que pasa es que hay muchos que son súper chapuceros, ¿vale? Que son muy flojos y no me gustaban. Y ya hemos encontrado, por fin, un fabricante que hace esto y lo hace bien. Y vamos a traer más modelos, ¿vale? De momento tenemos cuatro en la web, si no me equivoco, pero vamos a traer más. Y este en concreto, como te digo, es el de Rengoku, con la parte de lo que es paraguas en blanco, ¿vale? Y diferentes, como te digo, diferentes colores, diferentes modelos, y está fenomenal. La verdad que está, es un producto que está súper chulo, se puede desenroscar, o sea, además tiene, es desmontable, ¿vale? Y, ¿qué te parece? A mí me ha dejado loco, o sea, anda que no vas a faradar. Y esta es una de las cosas que te sirve tanto para cosplay, como que si te llueve luego en la espotaku, pues lo sacas y te libras de un cuidado. Está guapísimo. Bueno, familia, que no os digo más. Os dejo aquí debajo en la caja de información el link para que vayáis a la web y os podáis hacer con él. Están en promo, solo en 25 euros la unidad. Ahora mismo hay cuatro modelos, no sé lo que durarán, porque la verdad que están saliendo muy bien. Y si te gusta el vídeo, por supuesto, apóyalo con un like, suscríbete al canal, lo que te digo siempre, ¿vale? Así que no se enredes. Y el refrancito de siempre, para que esta gran familia siga creciendo, nos haces falta tú. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.